Me quedó una canción atravesada en el pecho y tengo el presentimiento o la premonición que va a quedarse aquí adentro un tiempo a menos que cante como cantaba antes de empezar a crecer. Alguna vez me pasó sin querer se escapó una canción pero nunca más pudo volver salí a buscarla a lo alto hasta que toque la cima y cuando no hay más arriba hay que empezar a bajar buscando sin un descanso me distraje bajando y cuando mire ya estaba en el fondo del mar. Por esos lados que nunca da el sol dicen que alguien la oyó en la boca de otro cantor. Cuando volví de tan lejos estaba un poco cansado y después de unos lavados te escribí esta canción que va a quedarse aquí adentro un tiempo a menos que cante como cantaba antes de empezar a crecer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.